Atención porque la mañana de hoy, martes 30 de noviembre, fue enviada a la cárcel judicial de Valledupar, Rosa Virginia Laguna Alamilla, implicada en el caso de abuso sexual a jóvenes a cargo de la Fundación Fundinat, operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La procesada, identificada como Rosa Laguna Alamilla, se encontraba inicialmente privada de la libertad en los calabozos del CTI de la Fiscalía, debido a que en la cárcel judicial, el patio de las mujeres estaba con la capacidad máxima. Es de anotar que Laguna Alamilla fue capturada junto a su esposo, Robert Fernández Tobar, ambos gerentes de Fundinat. También fue detenido Lenín Fernández Tobar, quien fungía como coordinador de dicha entidad. De acuerdo a los elementos materiales probatorios de la Fiscalía, al parecer, el directivo se habría aprovechado sexualmente de una de las menores del hogar de paso al someterla a observar la manera en que sostenía relaciones sexuales con su esposa. A sí mismo, habría accedido carnalmente sobre otra menor de la Fundación. La denuncia la instauraron por la declaración de las víctimas. Los abusos se habrían cometido al interior de la Fundación, ubicada en la Casa Campo Las Marías, en la capital del Cesar. La Fiscalía igualmente investiga si la entidad está involucrada en otros hechos delictivos. Esta organización suscribió un convenio con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para operar un hogar de protección para niños en Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.